¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión tendremos un combate bastante interesante entre Donnie y Fukubukuru, así es aquel personaje que tenía una bolsa en la cabeza, y bueno como era de esperarse parece ser que este personaje no es tan débil como aparenta, y a final de cuentas terminó sorprendiendo a Donnie. Además de que también tenemos una charla muy interesante con respecto a lo que Percival hizo el capítulo anterior, y si realmente sus intenciones eran acabar con su enemigo, algo que sin duda alguna le llamó la atención a sus compañeros. Pero bueno ya con todo esto dicho, ahora si sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno precisamente el capítulo 169 está titulado Donnie contra Fukubukuru, ya que este será el combate que veremos en el episodio. De cualquier manera comenzamos el capítulo con una portada de Donnie, el cual es el protagonista entre comillas de este capítulo, observando como se arregla su copete. Así es Donnie está consciente que su momento para brillar ha llegado. De cualquier manera ahora si comenzamos con el capítulo donde lo dejamos en el episodio anterior, es decir con la victoria absoluta de Percival, a lo que el narrador nos comenta. Y el ganador de la ronda 1 bloquea es Percival. Gareth se defendió pero fue sometido por el misterioso ataque de Percival, a lo que pasamos con Bors y Edlin. Ya que Edlin menciona, ha ganado fácilmente. Y Bors le responde, Percival se ha vuelto mucho más fuerte que hace dos años. Obviamente ambos con sudor en su rostro, ya que en efecto el poder que mostró Percival en este momento fue totalmente escalofriante. De esta manera observamos como el espíritu del hermano de Gareth simplemente intenta levantarlo, diciendo Gareth, Gareth, despierta, despierta. Lamentablemente al ser un espíritu por obvias razones, no tiene la capacidad de ayudar a su hermano, hasta que finalmente aparece Percival, el cual lo levanta en su hombro. Mientras que el fantasma menciona, no, no te lleves a mi hermano, a lo que Percival le responde, tengo que llevarlo a descansar. De esta forma el fantasma una vez más pregunta, pero por qué, si tú intentaste acabar con él. Así es, sin duda alguna, esta acción por parte de Percival parece bastante curiosa, ya que en un principio parecía despiadado por el hecho de querer acabar con la vida de Gareth. Pero en este caso se muestra amable una vez más, intentando llevar a su adversario a descansar, mientras este se recupera. Así es, algo bastante interesante. De cualquier manera una vez que Percival se va retirando del campo de batalla, observamos que Donnie se encuentra muy feliz por la victoria de Percival, diciendo, ganaste fácil, ¿cierto? A lo que Percival responde, no tanto, Gareth es súper fuerte. Y finalmente observamos como Donnie y Percival chocan sus manos, a lo que Percival menciona, Donnie, ahora te toca a ti, ¿verdad? Ve por él. A lo que Donnie dice, sí viejo, nos vemos en la quinta ronda. De esta manera una vez que se despide de Donnie, ahora pasamos con los siguientes, ya que Percival se encuentra cara a cara con Anne y Nastien, los cuales se encuentran con un rostro bastante preocupado, ya que en efecto ambos se percataron de lo que acaba de hacer Percival y que el poder que usó es bastante terrorífico. De esta manera Nastien es quien comienza a hablar, diciendo, esa habilidad que usaste Percival fue la misma que usaste contra uno de los cuatro peligros, ¿verdad? A lo que Percival responde, así es, puedo liberar el espíritu de la vida del cuerpo del oponente. Al escuchar la forma tan natural en la que Percival menciona esto, tanto Nastien como Anne quedan bastante impactados, ya que en efecto Percival está hablando de quitarle la vida a una persona, pero parece como si esto no lo importara. Obviamente Anne reacciona ante esta frase de Percival, preguntando, ¿qué hiciste? ¿qué? Eso significa que intentabas matarlo. A lo que Nastien intentando corregir lo que acaba de decir Anne menciona, no saques conclusiones precipitadas, el oponente está vivo, por lo que lo detuvo antes de que pudiera activar su habilidad. Obviamente tratando de justificar las acciones de Percival, a lo que este una vez más interviene con una sonrisa, diciendo, no es esto, se había activado correctamente, pero... Al escuchar esta frase por parte de su amigo, el bondadoso Percival, tanto Anne como Nastien quedan impactados, ya que parece ser que en efecto Percival sí tenía intenciones asesinas en este ataque. De esta manera vemos como Nastien, bastante preocupado por la situación, comienza a hablar, diciendo, Percival, es cierto, sobre... Pero antes de que pueda hablar con Percival, vemos como Anne interviene, tomando a Percival de las mejillas y diciendo, Percival, estoy segura de que no eres esa clase de persona, pero te volveré a preguntar, ¿usaste ese poder con la intención de matarlo? Mirando fijamente a Percival, bastante preocupada de cuál podría ser su respuesta. Aunque Percival, a notar la preocupación por parte de Anne, simplemente sonríe una vez más para responder, ya sabía que se iba a encontrar bien, de acuerdo, el espíritu de vida en el recipiente que trata de vivir desde el fondo de su corazón no puede ser arrancado fácilmente. Al escuchar esta respuesta, vemos como Nastien y Anne quedan bastante impactados, pero lo más interesante de esta actitud por parte de Percival, es que parece ser que para él la vida y la muerte ya no es tan importante, es decir, básicamente en este punto parece ser que para Percival una muerte no iría en contra de su código moral, ya que directamente ante la preocupación de sus compañeros él ni siquiera se inmuta, y más que nada siempre se mantiene con una sonrisa, algo que sin duda alguna es bastante interesante. De cualquier manera Percival continuó hablando, diciendo, Y bueno, precisamente una vez que terminamos este momento tan intenso por parte de Percival y sus amigos, ahora sí regresamos al torneo, ya que el presentador nos menciona, vamos con la siguiente ronda, la ronda número 2 bloquea, Donnie contra Fukubukuru, en este momento vemos al clásico Donnie bastante presumido, obviamente subestimando a su rival, diciendo, bueno, por favor, no seas tan duro conmigo, a lo que Donnie se enfoca en su adversario mientras piensa, este debería ser pan comido, ¿verdad? Mi buen Fuku, hora de patear tu trasero, en este momento vemos algo bastante gracioso, ya que Edlin en las gradas empieza a orar, diciendo, por favor Donnie, pierde por mi orgullo de hermano, a lo que Borse un poco avergonzado por esta petición, dice que tiene ser orgullo, y es que es muy curioso como Edlin debido a que se siente avergonzado por ser el único que no entra al torneo, pues obviamente desea que Donnie avance lo menos posible, así es, ese es un verdadero amor de hermanos. De cualquier manera también observamos a Houser, el cual se pone nervioso al ver el exceso de confianza de Donnie, diciendo, este idiota, no dejes que la apariencia del oponente te engañe. De esta manera regresamos con Donnie, el cual menciona, y ahora veamos, ¿cómo podemos entusiasmar a la multitud? Donnie telequinesis, nah, fuera de lugar, buscó algo más emocionante. De esta manera ahora sí, una vez que ambos adversarios se observan, el referee menciona, que comienza el choque de espadas. De esta manera ahora sí, observamos como Donnie empieza a hacer movimientos de boxeo, lanzando puñetazos al aire y haciendo poses diferentes, mientras que dice, Donnie te mostrará la fuerza que ha incrementado estos últimos dos años. A lo que vemos como Fukubukuru comienza a hacer una pose bastante extraña, como si se estuviera encorvando un poco, y esto a Donnie le da mucha gracia, mientras que dice, ya estás asustado, y eso que aún no he empezado. Mientras que vemos como Fukubukuru menciona, sacó una sorpresa, observando como debajo de la bolsa comienza a emerger un arma, la cual parece ser una espada, a lo que Donnie rápidamente reacciona diciendo, tiene un arma, no es justo, mis manos están vacías. De cualquier manera parece ser que esta espada tiene un efecto interesante, ya que Fukubukuru la golpea contra el suelo, para que ésta comience a emitir vibraciones y moverse a gran velocidad. Mientras que ahora sí, Donnie se lanza al ataque diciendo, no podrías atinar ni a una tortuga con esos movimientos, largo de aquí, golpes críticos explosivos del gran Donnie. De esta manera finalmente vemos como Fukubukuru apunta su espada en contra de Donnie, la cual gracias a la vibración se mueve a gran velocidad, lo cual a final de cuentas termina por asustar a Donnie, el cual menciona, ¿Pero qué? Mientras que se nos dice, Fukubukuru contraataca, y Donnie comienza a oír, así es lo clásico de este personaje. De cualquier manera en las afueras, Ann y Nassians observan la pelea, a lo que Ann menciona, no es un ataque que no se puede esquivar. Así es, Ann hasta el momento se nos ha presentado como un personaje bastante hábil, parece ser que en los dos años se ha mejorado muchísimo, al grado de que en la batalla de Percival y Gareth, fue capaz de observar los movimientos de Gareth, y en este caso parece ser que también es capaz de observar la velocidad del ataque de Fukubukuru, algo que nos deja muy claro el nivel de Ann actualmente, pero bueno esto ya lo veremos en el próximo combate. De cualquier manera Nassians también menciona, cierto, exagera un poco, aunque la velocidad del ataque ha aumentado. De esta manera vemos como Donnie se encuentra muy preocupado por la situación, diciendo que no se atreva, a lo que finalmente Donnie está molesto dándose cuenta que su rival tal vez no es tan débil como había pensado, diciendo, se terminaron los juegos, soy culpable de asustarme. Y ahora observamos como Donnie comienza a levantar una gran cantidad de rocas hacia el aire, para ahora sí utilizar todo su poder. De esta manera el narrador menciona, Donnie está usando sus poderes mágicos para levitar rocas y piedras, si tenía esta habilidad, ¿por qué no la usó antes? A lo que Donnie bastante avergonzado responde, eso no es asunto tuyo, aquí voy. De esta manera Fukubukuru simplemente dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Mientras empieza a sacar una nueva arma desde su interior. Mientras que Donnie ahora sí lanza las piedras a máxima velocidad en contra de su adversario, a lo que vemos como Hauser grita, debiste haberlo hecho desde el principio. Mientras que Edlin bastante descarado grita, vamos Fukubukuru. Y Donnie con exceso de confianza una vez más menciona, no fue nada personal, creyendo que la batalla finalmente se ha acabado. Lamentablemente nada más lejos de la realidad, ya que finalmente vemos lo que ha pasado, y es que al parecer Fukubukuru ha logrado bloquear todos y cada uno de los ataques que le habían lanzado, a lo que Donnie no puede creer lo que está pasando, preguntándose qué demonios ha sucedido. De esta manera al observar a Fukubukuru, se percata de que este tiene un escudo frente a él, mientras que Donnie se pregunta qué demonios es eso. De esta manera Fukubukuru lanza el escudo en contra de Donnie, a lo que éste apenas logra esquivarlo lanzándose hacia atrás. Lamentablemente el hecho de que Donnie se lance hacia atrás no es muy buena idea, ya que Donnie prácticamente se lanza al vacío, a lo que el narrador menciona, oh Donnie va cayendo al fondo del abismo. De esta manera también vemos que Nasien se encuentra impactado por el increíble arsenal mágico que tiene Fukubukuru, algo que sin duda alguna lo hace un personaje muy misterioso. De cualquier manera vemos que afortunadamente para Donnie, él todavía no ha caído ya que logró sostenerse de la orilla del campo de batalla, mientras que dice, no me jodas, no te saldrás con la tuya, no defraudaré así a mis amigos. De esta manera vemos cómo Fukubukuru se acerca hacia Donnie diciendo, no te preocupes, tus amigos te lo agradecerán. Mientras que Donnie bastante preocupado dice, señor, ¿por qué lo dice? Mientras que el narrador menciona, qué espectáculo tan dulce y hermoso, Fukubukuru llegó al borde del abismo cerca de Donnie, obviamente pareciendo que lo está ayudando. De esta manera Donnie finalmente le da la mano a Fukubukuru diciendo, usted es un buen hombre, lamentablemente para Donnie una vez que le toma la mano a Fukubukuru, algo muy extraño comienza a ocurrir, ya que Donnie menciona que de pronto hace mucho frío. En ese momento vemos que finalmente Percival está regresando al campo de batalla, mientras que dicen, oigan, ya volví, ¿y cómo va la batalla de gladiadores de Donnie, eh? A lo que finalmente Percival al llegar al campo de batalla se percata del terrible escenario final, y es que sí parece ser que el combate ha terminado completamente, ya que Fukubukuru fue capaz de congelar a Donnie, por lo que sí, finalmente la batalla ha terminado, diciendo que se acabó, y el ganador de la segunda ronda del bloque A es Fukubukuru. Terminando de esta manera el episodio, y diciéndonos que la segunda ronda ha terminado, y el hombre de la bolsa sorpresa Fukubukuru barre el piso con Donnie. Aunque también se nos menciona que obviamente la próxima pelea va a ser entre Ann y Diodora, una batalla que sin duda alguna podría tener bastante historia que contar, pero bueno, esperemos que esa no se resuelva tan fácilmente, como ya mencioné antes, pues le han puesto un nivel bastante aceptable a Ann, aunque yo supongo que por el bien de la historia Diodora debería de ganar, al menos eso creo. Pero bueno, de cualquier manera ya veremos lo que ocurre en el próximo episodio. Y bueno, hablando un poco de lo que ocurrió en este capítulo, la verdad es que lo de Donnie fue bastante humillante en su primer combate. Desde el principio se presentó como un personaje con exceso de confianza, y que obviamente sentía que tenía una victoria fácil. El mismo Hauser le advirtió que no tenía que confiarse, pero lamentablemente Donnie lo hizo. De hecho creo que Donnie tenía algo de ventaja en este tipo de combates, ya que también obtenías la victoria sacando a tu rival de la arena. Me pregunto si no pudo ser más sencillo simplemente usar su telequinesis para sacar a su adversario, creo que esa habría sido una victoria fácil, a menos de que Fukubukuru tuviera algún arma para contrarrestarlo. Ya que lo curioso es que a pesar de que parece ser que su magia principal es de hielo, debido a que al tocar a Donnie puede congelarlo, realmente él siempre estuvo peleando con armas mágicas. Aunque claramente también es posible que este poder de congelar provenga directamente de los guantes que traía puestos. Con esto simplemente se nos confirmaría que Fukubukuru hasta el momento solo ha peleado con herramientas mágicas, algo que sería muy interesante, ya que él obviamente estaría tratando de ocultar su identidad. De cualquier manera, creo que lo más interesante que nos deja este episodio es la posible reacción de Percival para la siguiente ronda. Y es que de principio no sabemos si Donnie se va a quedar congelado, ya que esto podría traer bastante furia por parte de Percival. No sé cómo lo vayan a manejar. Y obviamente también habría que ver si el personaje de Fukubukuru tiene alguna manera de enfrentar el increíble poder de Percival, algo que sin duda alguna va a ser también bastante interesante. Creo que la siguiente ronda sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar, y creo que ya en la próxima veremos la identidad de Fukubukuru revelada, ya que creo que también en ese momento Percival nos podría mostrar la brutalidad con la que está actuando recientemente, algo que sin duda alguna también me llama muchísimo la atención. Pero bueno, de esta manera finalmente hemos terminado con el capítulo. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gonzalo Salazar de BeyonderLauti089, Maxi, Ayrton Peralta, Gustavo y el Duzabe. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.